Abajo, 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 tú Rubio, bájate, 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 que te baje, que te baje, abajo todos, que se ve el camarero, que se el camarero, como mola. Ok chicos, cuando ya diga Ibiza, todo el mundo saltamos, jumping, ok, everybody en la 26 de Ibiza, are you ready? Welcome, welcome, Ibiza! Come, 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 come. Ese camarero, ese cartelero, ese camarero como modas de menos de una hora